Estoy ahora en compañía del escultor Quique Gordillo. Quique, un placer poder estar en tu stand, disfrutar de tu obra escultórica, que me gustaría que nos cuentes el material que trabajás y cómo es tu relación con este material. Bueno, yo trabajo en este momento, estoy trabajando el mármol, la piedra, pero el mármol, hay varios tipos de mármol aquí, ¿verdad? Ahí tenemos mármol de Macael, de aquí de Almería, de España, y es un material, pues, duro, pero se puede trabajar. Claro, y tengo más tipos de mármol, aquí tengo un Huiscarró, rosa, Huiscarró es un pueblo de Valencia, muy bonito la piedra ahí también, ahí ves los tonos que tiene y las vetas que tiene, ¿verdad? Y aquí tengo un calatorado de Zaragoza, es negro, no es un negro puro como el de Bilbao, el de Marquina, pero es un negro, es un gris oscuro, y luego se le da una potilla, bueno, ahora te explicaré cómo se trabaja, ¿verdad? Mira, ya te digo, el de Zaragoza, este en Macael, otra vez, como la primera que he dicho avatar, esta se llama Cresta, esta se llama Reclinada, y bueno, pues, las obras, y ahora te voy a decir, si me permites, mira, y esta es de Novel de Alicante, esto es una piedra también, no es muy dura, no es muy dura, pero es una piedra que ha utilizado mucho en decoración también, porque tiene unas vetas y tiene como los animalitos estos de fósiles, no me salió la palabra, como fósiles, ¿verdad? O no, como fósiles, no, son fósiles, y tiene pues un veteado muy bonito. Sí, tiene una piel y una textura muy especial. Sí, sí, bueno, esta piedra, cuando tú coges la piedra, y tenéis el boceto y empiezas a pegarle ya, digamos, a cortar la piedra, luego está ya sustractiva, ¿no? En principio, yo trabajo con la talla sustractiva en esencia, a mí me gusta sacarle a la piedra, darle la vida a la piedra, ¿no? Tú tienes un bloque de piedra, ¿verdad? Tienes tu boceto previo, y vas con tu plantilla, por un lado o por otro, en función de la obra, si es como es la obra, ¿no? Y vas dándole a base de mano o compresor. Entonces, la talla sustractiva es una esencia del arte de toda la vida, ¿no? En escultura, quiero decir, ¿eh? Que es lo que hacía, pues, salvando la distancia, que duda cabe, Brancusi, y lo que hacía, pues, Miguel Ángel mismo, sin ir más lejos. Pero claro, son mármoles diferentes, esto no es Carrara. Carrara es mucho más blando, pero bueno, más complicado también, porque se puede partir más fácilmente. Claro, este formato que vos le vas dando a la piedra, que tiene que ver con la construcción de tu imagen, ¿es algo que te sale planificado? O sea, ¿vos trabajás la piedra o la piedra es la que te va imponiendo de alguna manera esta forma? Bueno, a mí me gusta, en principio, crear algo con la piedra. Lo que pasa es que muchas veces la piedra te lleva a otra dimensión, si se evita la frase, un poco pedante, pero la piedra es la que a veces te dice, no, por aquí no puedes trabajar conmigo, porque son vetas, son vetas. Entonces, como el granito, el granito no lo puedes trabajar de una forma, tienes que trabajar como él te dice que tienes que trabajarlo, tienes su forma de trabajar. Y la piedra, pues yo llevo mi idea, ¿no? Mi idea, pues por ejemplo, cresta. Esta obra de cresta, pues era una forma de... La palabra mismo lo dice, una cresta. Mira, hay una obra de Brancusi que me inspiró en ella, y a mí no me cae los anillos de decirlo, que es muy parecida, pero me gustó tanto esa obra que quería hacer como una escalera, ¿verdad? Simular, una cresta, y me lié con ella, con esa idea, ¿no? El boceto era ese, ¿no? Hay obras que vienen arrastrando una idea, ¿no? O algo que has visto, creo que has visto que te ha provocado. En cambio, por ejemplo, esta, la de Meli, no es una idea mía propia, igual que la otra, pero no viene en ningún concepto. Es una obra mía, creada por mí desde un principio. Esta obra va dedicada a mi mujer, y ahí veo a mi mujer. Claro, la gente dirá, ¿qué es eso? Pues si te fijas bien, pues es un zapato, es una escalera, es un talón, tiene formas, es muy femenino, no es femenino. Se entiende a ser por femenino un tacón, pero tacones llamamos todos. De hecho, los tacones empezaron a llevar a los hombres. Claro, sí, sí. En la historia, en la historia, ¿verdad? Y bueno, además sobra, pues... A mí los animales me gustan mucho, los animales. O sea, el tema de los animales y las personas, lo que pasa es que es un tema que lo tengo por explotar, ¿no? Porque digamos que he ido, si se puede llamar evolución, evolucionando, en función de lo que he ido haciendo. Lo he interpretado así, o sea, lo quiero interpretar así, y lo voy a intentar, lo voy a intentar. Porque si te quedas parado y no cambias de ideas, el concepto es el mismo a la hora de trabajar. Pero ves, por ejemplo, un mamut. Pues tú cuando ves dibujos de mamuts, a tú le dices a una persona que ves ahí, y te van a decir, un animal. Y digo, un mamut, dice, coño, pues sí, otro verá, otro tipo de animal. Pero claro. Claro. Vos recién nombraste una palabra que me interesa hacer hincapié. Hablaste de evolución. Sí. ¿En el arte existe la evolución o hay un desarrollo? Digo, por ejemplo, el arte que se descubre en Altamira, ¿evolucionó o fueron distintos desarrollos, distintos procesos que fueron llevando a otra visualización del arte? Bueno, es que hay dos formas de evolución dentro del arte, yo interpreto, ¿eh? Sí. Una es la evolución a la hora de trabajar técnicamente tus materiales, y hay una evolución técnica, ¿no? Que es la que tú consigues con el paso del tiempo para poder tomar la piedra. Y luego tienes la evolución tuya, propia, interior, de tu creatividad. Y eso lo marca el tiempo y la gente. Porque la gente, de alguna forma, porque nosotros, el escultor, el artista, vamos a decir, que haga una obra y dice que no la quiere ver nadie, es una pena, porque una obra tienes que compartirla. Totalmente. El tema comercial es otro tema, ¿verdad? El tema comercial, como ayer en la conferencia que hubo abajo de Chigida, Chigida es nombre que no era la comercial nombre. Para mí, para eso me dice mucho. Claro, hay otra gente que no, que quiere hacer y vender, hacer y vender. Pero es otro concepto. El concepto del arte para mí es crear. Ahora, si vendo, mejor, porque si no, no como, que la duda acabe. Claro. Totalmente. La evolución, eso es lo que te quiero decir, es la creatividad constante. O sea, yo, por ejemplo, ayer también me preguntaron, y le digo lo que te voy a decir ahora, corazón, es que yo ayer, desde ayer a hoy, he ido descubriendo cosas aquí que estoy aprendiendo un montón, porque hablas con artistas y con gente, y todo es energía positiva, y son conocimientos, y son ideas que te transportan, y entonces, a partir de eso, tú vas a crearlo, loco también. Porque si sales, vienes aquí, y te vas solamente con que has vendido una obra o dos obras, y has conocido a Pepe y a Juan, pues qué triste que es venir a Madrid para eso, ¿verdad? O a artistas, pero hay que salir con algo de sabiduría. Claro. Vamos a retroceder en el tiempo, vamos a un quique iniciándose en el arte. Sí. ¿Por qué elegís el arte y por qué la escultura? Bueno, yo empecé con los cuadros, pero no te voy a mentir, soy del tónico, entonces ahí empecé a meter la pata. Entonces trabajaba con texturas, lo veo muy mal, ¿no? Materias, y me metí en la madera luego. Y la madera es muy complicada, más que la piedra, porque ha sido un ser vivo. Y entonces fue descubrir la piedra, la verdad, y me enamoré de ella. Es la más sucia que hay, siempre está lleno de polvo, siempre estás pensando que no se rompa y se rompe. Y dices, joder, esto es de masocas, ¿no? Pues hombre, pues sí, sería un poco masoca, pero me lo paso pipa. Pero la piedra tenía una posibilidad que cuando acabas una obra, dices, ostras tú, el bolo este, he conseguido hacer lo que yo quería. Que muchas veces, a muchos les pasa, se les parte, y dices, pues mira, tiro por aquí, le corto el rabo y hago otra obra diferente. En el abstracto pasa eso. No te creas que es tan fácil acabar la obra. Pero esto también es una evolución. Ser capaz de tener ese trayecto de la obra, digamos que es una búsqueda, es que es muy budista, ¿no? En ese campo, ¿no? O sea, tú estás trabajando y la perfección. Yo creo que un artista no tiene que parar nunca de trabajar si hace lo que le gusta. Si paras tiene que ser por una necesidad superior, como voy a repetir a ese señor que para mí fue tan grande, como Eduardo Chiguitos, porque falleció el hombre, ¿verdad? Pero seguro que si hubiese podido seguir, hubiese seguido trabajando el señor, como a mucha gente, porque les gusta. El artista, no se jubila a un artista, ¿eh? No, no, tal cual, tal cual. A mí me dicen, se ha jubilado fulano, digo, ¿cómo, Dios? No se ha jubilado, trabaja menos. Trabaja menos. ¿Qué representa una piedra virgen, una piedra sin tocar? ¿Qué desafío es para vos? Pues si conoces la piedra, tienes claro más o menos lo que vas a hacer, porque hay una técnica. Y sabes que esa piedra, puedes hacer cosas. Si no conoces la piedra, te puedes sorprender, porque hay piedras que igual te se parten, como tienen coqueras, como tienen. Porque a mí me gusta mucho, o sea, me gusta coger el vuelo de la cantera. La gente, es más fácil ir y coger un rectángulo, un cubo de piedra y comprarlo en una cantera, en un taller, o un marmolista. Pero claro, coger la piedra, una piedra, una cantera, y no te voy a decir que cuando veo la piedra veo ahí, no, yo no voy a contar la historia esa de que yo veo ahí un ángel. Porque hay una piedra. Si te ha metido un tripi, o de que vas, puedes ver eso. Pero yo veo una piedra, y me cojo mi piedra y la trabajo. Y sobre la piedra evoluciono y creo. ¿Por qué? Porque yo veo la piedra y me enamora la piedra, porque la piedra viene de la cantera. O sea, además, eso que se va a la cantera, que acaba en trocitos de huevo, le has dado una segunda oportunidad a ese bucle de esas dimensiones. Porque ellos cuando cuentan bloques, cuentan bloques a mil kilos, de dos por uno, y estas bolos son de 50 por 70, o de 40 por 80. Esa segunda oportunidad que tiene la piedra. Y luego la están limpiando, porque hay que limpiarla para ver cómo está de beta, cómo está de todo. Y te sorprende la piedra, te sorprende. Por eso yo cuando voy a una cantera veo piedras, bueno, yo es que la verdad, las piedras para mí todas son bonitas. Para mí son todas bonitas. Bueno, Quique, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Realmente es un disfrute poder tomar contacto con tu obra. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y aquí estáis. Y a todo el mundo que lo vea, que se acerque a verlo. La feria es maravillosa. Hay muy buenos artistas. Yo, repito, estoy aprendiendo mucho y voy a salir muy contento de aquí. Porque estoy viendo obras muy buenas, muy buenas. Es un nivel, para mí es alto. Es muy guapo el nivel. Porque la creatividad, quiero decir. Claro. ¿Dónde puede ver la gente y tener contacto con vos y con tu obra? Aparte de, bueno, estos días. Pues, bueno, aquí luego tengo una página web. Pero que no me acuerdo ahora cómo se llama. Quique.com. QuiqueGordio.com, que complicado, ¿verdad? QuiqueGordio.com. Ok. Muchísimas gracias. A vosotros. Venga.